Vecinos de Naucalpan documentaron los robos con violencia de dos camionetas a mujeres, una de ellas acompañada de su hija. Tras un operativo de búsqueda, autoridades de Naucalpan localizaron uno de los vehículos robados en laderas de San Mateo. Los videos del robo fueron difundidos el pasado miércoles 5 de octubre, uno en Jardines de San Mateo y otro en Lomas de Osipaco. En uno se captó el momento en el que hombres a bordo de un automóvil le cerraron el paso a una conductora en laderas de San Mateo. Autoridades de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal atendieron el reporte de la mujer que denunció que dos sujetos con armas de fuego la bajaron a ella y a su hija de su automóvil en frente de su domicilio para después huir escoltados por el auto blanco en el que llegaron los asaltantes. No obstante, la policía pudo encontrar la camioneta robada en la calle 5 de febrero de la colonia Pradera de San Mateo, por lo que se contactó con los dueños y luego de acreditar la propiedad, les fue entregado el vehículo. El comisario, Pablo Francisco Rosa Solmos, indicó que la presidenta municipal, Angélica Moya Marín, ha implementado acciones para bajar la incidencia delictiva en la localidad, como el incremento de operativos y patrullajes, el trabajo coordinado con fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, la apertura de la academia de policía y el combate frontal a la corrupción policial, proceso en el que se han dado de baja a 203 elementos.